Esto pasó en Radio Noticias. Desde nosotros, desde nuestro sector, lo que podemos hacer es concientizar, es difundir, que de hecho lo hacemos, lo que pasa que siempre el que está en modo delictivo es más hábil y bueno, cuando terminás de bajar una publicación que sabés que están estafando gente, vuelve. Pero fíjate vos que no solamente el tema de las estafas tiene que ver con los alquileres temporarios. Hay un montón de grupos, ¿sí? De Facebook, en las redes sociales, se hacen publicaciones de ventas, ¿sí? Y claramente publicaciones de gente que no cuenta con la documentación que necesita para poder vender una propiedad. Entonces, yo digo, hay que tener cuidado, a mí me parece que habría que ver de regular estos grupos de ventas, que está perfecto que haya grupos donde, no sé, un propietario pueda vender sin un intermediario. No estoy defendiendo la intermediación y la promoción. Está bien, hay contratos entre particulares, está muy bien que así sea, si así lo deciden. Pero que tengan el resguardo legal y que gente que generalmente es la que menos recursos tiene, cae en esas estafas. Lotes de precios irresorios, fotos publicadas en redes sociales, de algo que dicen que es una escritura cuando claramente no lo es. Creo que habría que ver cuál es el marco legal, a lo mejor para trabajar en esto, indudablemente, para advertir a la población. Lo que tienen que hacer es simplemente contactarse con algún martillero o con algún escribano para que les asesore si lo que están adquiriendo es algo que van a poder registrar y de lo cual realmente van a ser los propietarios y van a poder escriturar su nombre. Porque eso es más lamentable que un alquiler todavía.